Y así se hicieron millones y millones de hojas durante años. Periodismo de la tipografía, de la vieja imprenta, las viejas redacciones. Es lindo preservar. Esa máquina era del diario La Nación. Algunas sí, pero incluso están las primitivas, incluso Minervas, que eran las más chicas, pero que muchos periódicos de acá realicó se escribieron también con las Minervas. Algunas de estas máquinas, creo que aún quedan ahí, fueron también de la imprenta, comprada por Sago, don Eduardo, el inolvidable Eduardo Sago, a la empresa Mariana y de Quemú, que tuvo diarios en Quemú y otros lugares de La Pampa. Y creo que una de ellas todavía es la que está aquí en Realicó, en el espacio tipográfico de la voz de Realicó. Bien, le mandamos un saludo antes a Fabián, desde Buenos Aires, que dice, qué lindo escuchar estas historias de primera mano. Nos están escuchando desde Buenos Aires. Fabián, ex alumno del Colegio Agropecuario. Fabián Isnaldi. Le agradecemos a este docente, le mandamos un gran saludo realiquense, y es increíble porque han pasado tantos chicos por el Colegio Agropecuario, y de vez en cuando me comenta Oscar Aguilaza, del Kiosco El Once, que aparece algún chico de la zona, y está entre aliviar, por ahí, incluso de mucho más lejos, que han pasado por el Agropecuario y van a comprarse al Kiosco. Y, bueno, se alegran de reencontrarse. Lamentablemente, y no sé por qué, el Colegio Agropecuario culturalmente no se integró demasiado a Realicó. A nosotros, los que vivimos acá, estamos llegando a la cultura, nos interesaría muchísimo que se arrimen, ya sea al grupo de historiadores o a la dirección de cultura de la municipalidad, para integrarse. Yo recuerdo cuando fui a hacer servicio militar en Comodoro, Rivadavia, me enteraba por los diarios de una actividad cultural, y acudía cuando podía, si era un día que estaba de franco, me iba a las reuniones. Inclusive fui uno de los fundadores, con otros periodistas de allí y escritores, de una peña que se llamaba Trepano Celeste. Una muy linda iniciativa, que no sé si aún vivirá o sobrevivirá, pero es una oportunidad, están cerca del pueblo, a veces a lo mejor andan aburridos, y qué mejor que tomar contacto, conocer la historia de los pueblos. Exactamente, tal cual. Sí, sí, sí. Y ahora era una historia riquísima de colegios. Sí, sí, sí. Carlos, bueno, entonces, para destacar el homenaje, el 5 me dijo de noviembre. El 5 de noviembre en Queterquén. En Queterquén. Ahí va a ser el encuentro anual, se va a presentar el libro en memoria. Bueno, y cuenten conmigo para este taller que había tirado la idea Coca. Me parece buenísimo, fundamentalmente para las generaciones nuevas, que hoy están acostumbrados a la digitalización, pero ni se imaginan con qué esfuerzo se escribían los viejos periódicos, los viejos panfletos, que en la época, en los años calientes de la política riquense, había todos los días panfletos. Que también le decimos, que si van a la biblioteca, porque por ahí quizás muchos no lo saben, hay ejemplares de debates políticos calientes. Yo he leído algunos debates políticos que se daban entre diario y diario, entre la tribuna y el pampero. El pampero, exacto. Me he puesto a leer, y hoy los dirigentes políticos de ahora son livianitos. Los levantes con respecto a este... Llegó a haber, por razones de esa política, muertes. Exacto, lamentablemente. Duelos. Hay propuestas de duelo. Sí, sí, sí. Batirse a duelo. No, no, a eso me refiero. El dato más trágico de esa tensa relación a través del periodismo se dio con el doctor Villarino y Américo González, que no tiene nada que ver con el panza, el querido amigo panza. Pero era una polémica tan feroz que en alguna oportunidad lo relata en el libro de memoria mi señora la historia, que lo rescató. No hace más que rescatar y poner en conocimiento del lector un poco a través de la cronología cómo se fue desarrollando ese tema, esa polémica que desencadena en que el doctor Villarino va a la casa del periodista el diario Tribuna Américo González y luego de una discusión muy fuerte le tira algunos balazos cae Américo González y el doctor Villarino se va caminando según algunos testigos a algunas cuadras y toma veneno y se pega a un tiro. Es el desenlace. Américo González sobrevive y más adelante al año, a los pocos años viene, dona a la biblioteca la colección de ese diario en la primera página en la guarda del libro, digamos expone los motivos y hace un poco la mea culpa de que se había visto un poco empujado por algunos políticos del medio a hacer esa virulenta campaña contra Villarino. Qué terrible, ¿no? Es una forma de la de la grabación por el libro